Yo soy una muchacha igual que todas Igual que todas, igual que todas Yo soy una muchacha igual que todas Igual que todas, igual, igual Yo quiero conocer lo que es la vida Tener amigos y amar un día Me gusta pasear por los jardines Comprarme un globo y ser feliz Porque yo habré nacido distinta a las demás Porque no me dejaron jugar, cantar y amar Porque no me enseñaron lo que es la libertad Yo quiero caminar bajo la lluvia Salir de compras, ir a la playa Yo tengo que vivir mi propia vida Y enamorarme si quiero yo Yo soy una muchacha igual que todas Igual que todas, igual que todas Yo soy una muchacha igual que todas Igual que todas, igual, igual Escucha igual que todas Segur que todas, igual, igual Que toda, igual Que toda, igual, igual Aumentándose, verb structura